Y me will y me willan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y spots de nuevo Vamos con ello, vamos con otra tanda Y bueno, vamos a empezar en Café Don Stoyevski Voy a enseñar un spot muy sencillo para cubrir blancas O sirve para cuando estéis en tercera planta o estéis en segunda En primera no, porque en primera os va a jugar eso un poco Pero bueno, os puede venir bien tanto para ataque como para defensa ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy fácil, vamos a romper esta hatch Ok, y cuando la hayamos roto nos tiramos encima de este mueble Esto puede servir para jodear en ataque o cualquier cosita Y aquí lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Es abrirnos aquí un agujerito para matar a todos los que intenten subir escaleras blancas Si queréis disimular este agujero Lo que podéis hacer es hacer aquí como una rotación Como que habéis avanzado por esta zona Como que tenéis aquí algunas líneas de visión Y ya está, ¿vale? Como un poquito así de random fire Y nunca se esperarán que estéis en el agujero más alto de todos Con un big deal, de hecho aquí podéis hacer mucho, mucho daño Y si queréis pulir todavía más el spot Y queréis que no se lo esperen Pero vamos, nada Lo que tendríais que hacer es no romper esta zona De amarillo, ¿vale? No romperlo Y lo que vais a hacer va a ser romper esto Así Y jodear las escaleras blancas cuando haya subido Entonces aquí vais a poder enganchar a cualquiera que suba por blancas Sin ningún problema Vamos ahora con uno de estos clásicos De estos guarros Esto es un ángulo muy cerdo ¿Ok? Y bueno, no es mío Es de raccoon en este caso Y lo vamos a combinar con otro muy sencillo Que consiste en lo siguiente En las casieros vamos a tumbarnos aquí Vamos a disparar a este suelo ¿Ok? Dejo ahí, ¿no? Que está la vega Un poquito más adelante Nos vamos a romper a esto Y una vez que lo tengamos roto Como podéis ver Podemos justo calcular la entrada de los enemigos Hacia, bueno, por esta ventana Podemos pillar sin mucho problema Entonces ahí tenéis este ángulo Y ahora vamos con el guarro Es que es muy guarro O sea, es que Bueno No me juzguéis Abrimos aquí Ok, imaginaos que abre termite Que además es bastante típico que abren aquí con termite Y nosotros lo que vamos a hacer va a ser Tumbarnos detrás de la bomba Vamos a disparar ¿Veis que aquí hay unos tablones? Vamos a disparar al tercero ¿Ok? Vamos a disparar al cuarto Y al quinto Y aquí Como podéis ver Se nos ha generado un pick Que es súper 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 cerdo ¿Vale? Las balas pasan sin ningún problema Y como veis Impactan justamente En los cajones de audio Que hay aquí Entonces Un pixel Que es imposible detectarlo Como atacante Jamás vais a ver Al defensor ahí tumbado No se lo puede ver Como podéis ver O sea Es que no hay chance Es imposible verlo Y obviamente Nosotros Pues vamos a ver perfectamente A los enemigos Así que aquí tenéis un pixel De estos que No sé Bueno Hay que pensar Vale Hay que pensar Consejos Para quitar los tablones Quitarlos como los he quitado yo Que es tumbado Y mirando hacia acá Nunca los quitéis Desde este lado Porque muchas veces Bueno Nunca no podéis hacerlo Pero muchas veces pasa que Se queda como pillada la madera ¿Veis? Y ya no se ve ¿Vale? Fijaros que se ha quedado Y la madera Y ya no veríamos Entonces si los rompemos De esta forma La probabilidad De que se quede pillado Es mucho más baja ¿Vale? Fijaros que se han quedado Pillados los de antes Pero yo os digo Que tumbado Así disparando recto La probabilidad De que se quede pillado Es bajísima Entonces siempre tumbado Y así Tampoco los quitéis Cuerpo a cuerpo Porque pasa un poco Lo mismo Y es que se quedan Como ¿Veis? Ahí atascados Este lo puedo quitar Porque lo puedo empujar Pero vamos No lo rompáis así Siempre tirando De forma Bueno En paralela Por así decirlo Al palo ¿Vale? Así que nada Ahí lo tenéis Ángulo que ya os digo Que vais a empezar a ver Bueno Ya habréis visto seguramente Mucho En mis streams Vamos con otros Bueno Vamos con un C4 De estos preparado Por así decirlo C4 es que La verdad es que Suelen funcionar Bastante bien Y siempre y cuando Pues defendamos En este caso Bien la zona de barros Y bueno Si tenemos un Mothi Que en este caso Lo he cogido Por ejemplo Porque da un poco igual O alguna cámara de Valkyria O alguna cámara de estas De anclaje O cualquier tipo de información Nos va a ayudar muchísimo A llevarnos kills Con este C4 Ya os digo preparado Que generalmente La gente que ve C4 es preparados Si son a mitad de ronda Se piensan muchas veces Que son de gente Que ya está muerta O de personajes Que ya han gastado Su C4 Pues os explico El C4 Lo vamos a tirar Lo que viene a ser En esta zona Vale Vamos a hacer que explote Toda esta zona Ok Que es lo que vamos a hacer En este caso Pues vamos a bajar por aquí Y bajamos por aquí Por aquí Y nos vamos a subir Y nos vamos a subir A esta zona Una vez que nos subamos aquí Tenemos que apuntar Por así decirlo Como a esta altura Como un poquito No sé cómo decir No sé cómo Como guiaros en esto Pero bueno Más o menos En este palo Derecha Y un poquito arriba Ok Y ahí vamos a lanzar El C4 Y como veis Cae justo encima De este panel Y no se oye Vale Si el C4 Niña No se le oye Nada Como veis Por donde pase Igual No se le oye Y si me pongo en pie Tampoco O sea No sé El C4 El C4 Absolutamente Niña Y aquí Si nos subimos A la planta de arriba Será donde Escuchemos el C4 No sé por qué ocurre esto No sé si es Un fallo de programación O si directamente Es que con el C4 Está la planta de arriba Se pasa ahí Y bueno Obviamente Los que estén aquí Van a rayarse Porque no van a saber Dónde está el C4 Porque claro Tú lo oyes Y dices Vale Estará por aquí Estará aquí No sabes dónde está O sea No tienes ni la más remota idea Y obviamente Si lo activamos Matamos a cualquiera Que esté en esta zona El C4 Muy fácil de preparar Que queda completamente Ninja Y que para un Moth Y una Valkyria O algo así Os va a venir De lujo Además si morís Siempre va a quedar Ese C4 ahí Molestando En la zona de Jukas Y van a estar Con ese miedo A plantar Los atacantes Pasamos Con trucos Bueno Un poco más enfocados A platino alto Quizás Porque son posiciones Ya más clásicas De rangos altos Y donde es Bastante sencillo Que Bueno Que nos maten Porque son posiciones Bastante fuertes Flores Para ello Lo que vamos a hacer Flores por aquí Flores que vamos a subir Por estas escaleras Lo subimos a este cuadro Lo subimos al siguiente cuadro Y por último Saltamos Y explotamos El dron ¿Qué vamos a sacar Con esta posición? Muy fácil Lo que vamos a hacer Va a ser mover Al clásico jugador Que está Detrás de Bueno Un escudo aquí al fondo Que está molestando Detrás de Lo que viene a ser El escritorio Como veis Esto explota Lo mataría A esta distancia Así que le forzáis A mover Muy fácil esto Un compañero Se pone aquí Daís el cal Voy a tirar el dron 3, 2, 1 Lo exploto Que piquea Y lo mata Seguro Muy muy fácil Con este Flores Sacar a cualquier jugador Que esté En esta posición De Bueno De lo que viene a ser Eh Buah Hombre mía Astro No me sale el nombre Perdonad Ok Así que ahí tenéis Esa posi Bastante buena Luego tenemos Otro dron de Flores Bastante útil Para sacar al de la barra Que consistiría En lo siguiente Pues aquí Lo dicho Tiramos dron de Flores Subimos por aquí Nos subimos a la cabeza De este señor De la cabeza de este señor Subimos al mueble Uy va Ahí está el mueble No hace falta ni siquiera Subir a la cabeza del señor Y ahí explotamos El Flores Y como veis Peta justo 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 En la zona más clásica De lo que viene a ser Defensa En la barra Vale Fijaros que Peta todo el medio De la barra Con lo cual Cualquier jugador Que está aquí Le vemos forzado A moverse Además Si queréis ya Trolear Trolear Infinito Plantáis aquí el Sedax Os vais abajo Y os dedicáis a tirar drones Desde abajo Y no puede defusar O sea Un cachondeo Absoluto Y por último Para sacar a otro más De una posición muy típica Vamos a sacar al jugador Que se pone De hecho voy a tirar un drop Para que lo veáis Vamos a sacar al jugador Que se pone en armario Que es muy molesto Generalmente Es un jugador Que como se meta Con llagues Con escopeta Y tal A veces es difícil Sacarlo Entonces lo que vamos a hacer Va a ser Entrar un poquito El copyright El copyright Vale Lo que vamos a hacer Va a ser Entrar un poquito Por aquí Vamos a tirar Nuestro drone Y lo vamos a subir A este cuadro De aquí Subimos al sofá Del sofá Uy va Ya le he liado Del sofá Subimos al cuadro Y del cuadro Explotamos el drone Y como veis Está justo Toda la zona Del armario Obligando A este jugador A moverse Así que Ya tenéis Main flores Bueno si queréis Un main en defensa Pues nos sacamos a eco Para la zona De trofeos Vamos a esconder unos eco Si sabéis que ahora Eco no es invisible Así que lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a subir Un drone ahí Ok como veis Drone invisible Difícil de romper Tendrán que entrar por aquí Pero cualquiera que entre Por esta zona de zorro No lo va a ver Lo va a escuchar Se va a quedar bastante rayado Pero no lo va a poder ver Y si intenta plantar en la puerta Pues hop hop Ahí estaría Vale Y luego Si ya queréis Más cachondeo Lo que podéis hacer Es subir un drone También a esta zona A esta viguita Entonces ahí está Lo podemos dejar aquí Escondido en la viga También es un drone Que es posible Que lo puedan ver Ok Así que si ya queréis Esconderlo más En plan que esto sea Un cachondeo absoluto Podéis dejarlo caer Justo encima de la cabeza De esta señora Y ponerlo aquí detrás Entonces el drone Ahí detrás De la cabeza de la señora No lo van a ver Desde la puerta No se puede romper Y para romperlo Pues tienen que avanzar Bastante Así que es un drone Que además de que hace un ruido Que es molesto Para los atacantes Pues les va a generar Un quebradero de cabeza El ubicar Así que nada Ahí tenéis dos drones Escondidos Que os digo Que os pueden ayudar Bueno y para despedirnos Vamos con un spawn pick En consulado O sea Que os voy a enseñar En consulado Que no sean spawn picks Es el mapa donde Hay que estar haciendo spawn pick 24-7 Voy a enseñar creo que 30 respawns Vamos con uno que es Bastante fuerte Sobre todo si estáis defendiendo Esta planta de aquí Vale La de aquí abajo Entonces lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a Vamos a quitar la puerta Puerta Toma por saco Y vamos a tirar Una piñita de impacto aquí Vamos a romper esta mesa Esta rebelde la mesa Pues nada Esto antiguamente Se rompía más fácil Pero bueno Da igual No es falta tampoco romperla Podemos seguir viendo Ahí ya Ok Y luego vamos a tirar Otra piñita de impacto En esta zona Y aquí lo que vamos a hacer Va a ser coger esta mini altura Nos tumbamos Y como veis Tenemos aquí un pixel Bastante vasto Hacia la puerta principal Con lo cual Cualquiera que avance Un poquito Que no esté justo arriba Le vamos a poder arrancar El cráneo Con una precisión De manual Eso sí Tiene que estar subiendo Las escaleritas Por aquí Vale Si él asoma por aquí Subiendo las escaleritas A poco que suba Como veis Nosotros ahí Es donde le vamos a enganchar Así que mucho ojo Con este ángulo Que podéis llevaros Más de una cabeza Sin problema Y nada Hasta aquí el video de spots de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Y nos vemos gente En uno próximo Chao 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 Chao